En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx Teléfono 317-7771 La senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa pretende desvirtuar los anuncios hechos por el presidente Enrique Peña Nieto en favor de Michoacán. Opinó el también senador Ascensión Orihuela Bárcenas. Yo creo que la senadora Calderón y mi compañera trata de desvirtuar un poco el planteamiento del presidente Peña Nieto. El legislador priista afirmó que nunca se habían destinado tantos recursos a Michoacán como son los 45 mil millones de pesos que llegarán de la federación mediante un plan de obras y acciones específicas que serán seguidas a detalle por el primer mandatario del país y que ya están dando resultados. Un año de gobierno de Peña Nieto hemos visto cómo Michoacán se viene transformando. Concluyó calificando como respetable y valiente la decisión de la senadora perredista Iris Vianey Mendoza al separarse de su cargo para ser investigada tras su propia petición por la Procuraduría General de la República tras haber sido señalada de supuestos nexos con el crimen organizado. Con información de Felipe Bárcenas Informa, Guasar TV.